Uh, 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 yeah Mira, ¿qué pasa ahora que ya no estás? ¿Por qué disimulas? Solo mira Que los pasos se fue el amor No sé por qué razón Ya por besos no hay abrazos El calor sutil y el tiempo se ha gastado Desde que quiebran las palabras Y es oscuro el mirado Lo da en cuenta, ya Mira, ¿qué pasa ahora que ya no estás? Oh, bueno, ¿qué dijiste a él? Ya no aguanto esta tormenta No sé si tú desviarás Me desviarás Me desviarás Y me asumirás sin nada Dios me irá haciendo miedo No sé si tú desviarás Y es difícil respirar si no estás No necesito estar sin ti ya más 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 다 en cuenta, ya no dejó No necesito estar sin ti ya más Mientras tú me lastimabas Yo seguía siendo fiel Fui libre Es difícil respirar Si ya estás No necesitas estar sin ti Y ya vas Es difícil respirar Si ya estás Y que estás No necesitas estar sin ti Yo lloraré porque te vas No te quiero un niño a la casa Nunca me lo viste, amor No necesitas estar sin ti No necesitas estar sin ti Y yo no me voy a dejar Y yo no me voy a dejar Que no me voy a dejar Yo no me voy a dejar